Un programa, otro programa realmente, para nosotros todos son especiales, pero este es particularmente especial, Mercedes Jones va a presentar a Mercedes Frasia, nuestra invitada, no porque sea de Mercedes a Mercedes, pero bueno, realmente estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Mercedes, dale, adelante vos. Bueno, ya les adelantaste a la audiencia que es Tocalla, Mercedes Frasia, y yo podría empezar diciendo que Mercedes es arquitecta y hablar de la faceta profesional de Mercedes, pero en realidad creo que el foco y el placer de que ella esté acá es porque Mercedes fundó Casa San para promover una niñez plena de alegría y de derechos, y está instalada en la boca, pero luego ella nos va a contar qué sería, además de Casa San, el punto digital, y contarnos la experiencia de las pasiones, de los talentos, del crecimiento, del desarrollo de los chicos, de las chicas, de adolescentes y de familias, y me guardo para, en algún momento de nuestra charla, qué otra gente se está sumando en el barrio de La Boca a Casa San. Así que Mercedes, bienvenida, es un placer escucharte, porque estuve viendo muchos videos tuyos, y me gustaría que compartieras con la audiencia cómo empezó Casa San. Perdón, y yo quiero decir algo al comienzo que tiene que ver con la presentación de Mercedes, la presentación visual, estás en algo así como en medio de una obra de arte, hay colores... Estoy en medio de una obra de arte, estoy en el taller, estoy en la fundación, en una de las sedes, acabo de llegar, y estoy, viste, en el salón de La Burga, viste, me refugié acá, porque es el único lugar donde no hay chicos, viste, no sé si se escuchan mucho los chicos que están merendando, así que ahora se van a bailar afuera, o sea que en un ratito más, vamos a tener un poco más de silencio, pero sí, estoy con un muñeco que sacamos con La Murga, o sea que sí, estoy en la sala de Murga. Bueno, o sea, queda vigente la pregunta, Mercedes, de que nos empieces a deleitar y a contar a la audiencia qué es Casa San. Bien, yo debería empezar a decir que Casa San es la casa de mi hijo Santiago, ir a la casa de mi hijo Santiago, yo todavía siento que lo es, porque, viste, toda mi obra tiene que ver con él, con su memoria, y inevitablemente, bueno, es así, es la casa de mi hijo Santiago. O Santi vivía en esta casa, en la calle de la Barría, en La Boca, y murió después de una larga adicción a las drogas, cuando tenía 32 años. Y a mí me queda la casa de él, también me queda todo el amor y todo su recuerdo, y en su memoria, y para celebrar la vida, empiezo Casa San, primero con un primer propósito, o sea, primero para dedicarme a los pibes, yo creía que, viste, que esta casa debía llenarse de alegría, debía llenarse de los pibes, y así fue rápidamente, o sea, muy pero muy rápidamente, tuvimos un montón de talleres, un montón de pibes, más de 25 talleres, 500 pibes, que todas las semanas circulaban por acá, básicamente hacíamos talleres artísticos, y hacíamos lo que los pibes querían, o sea, viste, venía el uno y me decía, porque lo sabés, yo quiero rapear, qué sé yo, y tengo un profesor, cuando rapeaban, al día siguiente apareció otro y me decía, no sé, viste, quiero hacer hip hop, y hacíamos hip hop, hacíamos muralismo, o sea, que teníamos alrededor de 25 talleres artísticos, en esta sede de la Calle de la Bárbara, y nos agarró la pandemia, así que ahí sufrimos nuestra primera reconversión, cuando nos dimos cuenta de que los pibes y las familias las estaban pasando horrible, la gente en la boca, la gente que vive en los conventillos, tiene trabajo básicamente informal, tienen muchos déficits habitacionales, o sea que, pero básicamente tenían trabajo informal, y muchos de ellos trabajaban o con los partidos de boca, o con el turismo, así que se quedaron sin trabajo, las familias se quedaron sin trabajo, empezamos, no sé, un día me llamó una mamá y me dijo, vos sabés que el papá de esta nena, estaba buscando basura en los cachos, yo decía, no, viste, es una nena que nosotros requeríamos, y que todavía está muy cerca nuestra. Y así fue como nos reconvertimos en plena pandemia, en comedor, un comedor que empezamos con la idea de atender a 50 personas, y no sé cómo terminamos atendiendo a 800, con picos de 800 personas y un estándar de 500 personas todos los días, durante todos los meses duros de las pandemias, estos son 6 o 7 meses, o sea estuvimos cocinando, cocinando y cocinando para todos los vecinos de la boca. Así que, esta fue nuestra primera reconversión en pandemia, yo siempre le digo a las chicas y a los voluntarios, que el estar juntos, y el estar tristes, enloquecidos, trabajando, porque voy a cocinar, todos los días inventar algo, todos los días correr, todos los días servir, todos los días, nos salvó, estuvimos bien, todos estuvimos bien en pandemia, fue muy raro. Seguramente muchos se estén haciendo, ¿con qué recursos hacían eso? ¿Quién los ayudaba? Te voy a contar, es bastante particular, es una buena pregunta. Primero y principal, a nosotros históricamente nos ayudaba el casino de Buenos Aires, pero ¿cómo nos ayudaba? El casino, viste que la gente deja ropa, y nosotros tenemos un ropero solidario, entonces el casino cada vez que tenía ropa, nos daba ropa para nuestro ropero solidario. Cuando se cierra el casino, nos llaman del casino y me dicen, mira Mercedes, tenemos freezers y freezers y freezers de comida, ¿los querés? Yo decía, ¿cómo? Le daba de comer a 50 personas, ¿te imaginás? No lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Y nos bajaron, no sé, no sé cuántas formas de queso, no sé cuántas formas de jamón, no sé, 2.000 milanesas, no sé cuántas empanadas, no sé cuántas, viste, tachos y tachos de, ¿cómo se llama? De salsa a 4 quesos. O sea, una maravilla, pero una maravilla, una maravilla, una maravilla. Y con eso podíamos dar, ¿te imaginás que con un poco de harina que conseguíamos, hacíamos pizza, que era, a la gente le encanta la pizza, o sea, hacíamos pizza con jamón y queso, era como lo más en el barrio, ¿sí? Y después, digamos, de este primer tiempo, apareció PROA, Fundación PROA, que estaba muy cerquita, el café de la fundación, este, había cerrado, ¿viste? Es el restaurante que estaba en la parte de arriba, y la comisión directiva decide que van a cocinar 3 días para el barrio, y entonces ellos nos cocinan 3 días y nosotros repartíamos, o sea, ellos cocinaban y nos traían la comida por 3 días y nosotros cocinábamos 2. Así que así logramos, digamos, completar los 5 días. O sea, que fue básicamente esto. Y por otra parte, yo en ese momento llamaba mucho la atención que nosotros hubiéramos pasado de pibes a tener estas terribles colas en la puerta en plena pandemia, o sea, que estuvimos muy mediáticos y bueno, cada vez que aparecíamos en la tele la gente nos ayudaba, o sea, si pudimos comprar, no teníamos friso, no teníamos heladera, no teníamos nada, no teníamos cocina, no teníamos nada, nada de nada, teníamos una cocina de 4 hornallas y bueno, necesitábamos un ronopitzero, necesitábamos todos los fuegos para hacer las ollas y así fue, y así fue. Como de a poquito fuimos, bueno, pudimos sostener toda esta actividad durante tanto, pero tanto tiempo. Mercedes, una relacionado con esto que acabas de decir, vos en algún momento planteaste que los funcionan, los voluntarios de afuera no funcionan, y dijiste... Ah, porque yo te conté, te lo conté a vos personalmente, porque yo te cuento mi experiencia, como, yo te conté la comida, me falta contar la mano de obra, ¿sí? O sea, ¿cómo hacíamos para cocinar para tanta gente sin infectarnos y sin contagiarnos? La misma gente que hacía la cola, cuando nosotros empezamos a crecer en volumen, venían y me decían, che, ¿vos no querés que yo cocine? Sí, ¿viste? Decía yo, o sea, toda gente laburadora, toda la gente laburadora que se había quedado sin laburo o se ofrecía para cocinar, o sea, no podían estar en la casa, estaban hartos de estar en su casa y venían a cocinar acá. Así que armamos, digamos, burbujas, ¿viste? Las famosas burbujas recontra serias, súper serias, súper estrictas, o sea, cada día de la semana tenía su burbuja, y bueno, y así llegamos perfectamente. Y con respecto a lo que me preguntás, Mercedes, sobre los voluntarios, yo pienso, y lo pienso muy seriamente, que Casa San está hecho por los vecinos de la boca para los vecinos de la boca, desde la boca para la boca, ¿sí? O sea, son las personas que vienen a ayudarnos, ¿viste? Cuando tienen, cuando pueden, les pasa algo, cuando tienen un rato, se quedaron sin trabajo, vienen y trabajan. ¿Trabajan para qué? Para sus propios amigos, para sus propios vecinos, para sus propias familias, y esto es algo que se sostiene en todo el tiempo, ¿eh? O sea, todavía ahora tenemos este esquema, o sea, es gente de la boca que trabaja para sus vecinos, para sus amigos y sus familias. Mercedes, vos sabés que, yo creo, y lo quiero decir, veo que nuestra audiencia, que como dice Marta, siempre es una audiencia que nos ve, ha tenido el privilegio de ver en imagen y en voz el más claro ejemplo de una transformación, frase que has dicho y que han dicho sobre vos, transformación de dolor en amor, ¿no? Un dolor que evidentemente está presente todo el tiempo, como estuvo presente acá y nos emocionás a nosotros, pero un amor que desborda partiendo de ese dolor y nos demuestra a qué punto el ser humano puede ser positivo, solidario, empático, y yo creo que esto último que vos dijiste, además sobre los vecinos, este concepto es un concepto como de familia ampliada, ¿no? Y por eso te quería preguntar, porque yo leí frases tuyas como, por ejemplo, alguien que estaba deprimida y ahora está dirigiendo el grupo de Murga, o, bueno, puedo dar nombres porque vos los das, Anita, por un lado, el chino, en situación de calle hace mucho tiempo y ahora es panadero y, bueno, sé que hay como 50 personas alrededor tuyo. Hay un montón de gente. Se escuchan los gritos de los chicos que son hermosos, que en cualquier otra situación uno dice en una entrevista complican, acá yo diría que son realmente, dan el clima justo. ¿Cómo se fue integrando toda esa gente? Contanos un poco. La gente, mira, hay gente que está muy estable, muy pero muy estable, pero hay gente que se acerca nuevamente y, viste, si se integra y, viste, yo siempre digo algo que nos une el dolor, ¿sabés? Te juro, nos une el dolor, nos une nuestras tragedias, nos une el espanto, pero desde este lugar creamos alegría, es puro alegría. Después te voy a contar lo del Centro de Jumilados que ya es el colmo de los colmos, sí o sí. Ya te adelantaste, ya te adelantaste, que era un secreto. Claro. Sí, 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 o sea, pero, viste, sí, o sea, nos une el dolor, pero desde el dolor construimos vida, o sea, construimos esperanza, sí. Pero es la boca, ¿no? Es también las historias de las clases trabajadoras, ¿no? Que la pasan tan pero tan mal y viven tantas tragedias, pero bueno, la boca es alegre, hay mucha gente que puede desde este lugar tomar lo bueno que la vida los da y seguir adelante, ¿no? Y es algo que me parece que es mío, pero que es de la boca también, y que son de los vecinos, que es de nuestros voluntarios. Vos decís cosas absolutamente conmovedoras, pero para fortalecer eso, yo quiero mencionar cosas que dicen los chicos o las familias que están allí, por ejemplo, uno dice, es mi segunda casa, somos como una familia muy grande y unida, otro dice, bueno, hay una que toca muy bien el bombo, un niño que dice, en Quilmes, en la escuela, me hacían bullying y eso me provocó una parálisis en la cara, así que mis papás me trajeron a una escuela de la boca donde me recuperé y pasando por la puerta conocí Casa San, me anoté y empecé a venir, después otro dice que llegar a Casa San le cambió la vida y algunos dicen, y con esto cierro estos comentarios, Mercedes, para nosotros es como una mamá o una abuela porque nos ayuda en la que siempre está ahí. Sí, 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 es así, te juro que es así, es increíble, todos nos curamos, todos crecemos, todos florecemos, todos florecemos acá, todos florecemos, pero es así, uno piensa que, viste, que la felicidad, no sé, está en el consumo, pero no, la felicidad está en el otro, la felicidad está en el otro y acá el otro tiene dimensiones reales. Mercedes, ¿cómo puede la gente acercarse, ayudar, demos un poco algunos datos para que los que quieran colaborar económicamente puedan hacerlo? Mira, nosotros estamos en Facebook, en Instagram, como Fundación Casa San, todo junto, tenemos una página web que es www. fundacioncasasantodojuntotambien.com.ar y yo les paso también un teléfono por si necesitan llamarme, que es 11 65 51 02 90. Repetilo, por favor. 11 65 51 02 90. Mercedes, yo quería preguntarte, dos cuestiones, ¿no? Una del origen de, de, de cómo empezó el tema de la pintura de Casa San, que me pareció realmente fascinante, porque vos sos tan modesta, que no contás que vos tenés una, además de tu profesión de arquitecta, una, como un talento estético importante, todo eso no, no lo contás, pero cómo se te ocurrió a partir de que unos chicos, que contrataste unos chicos a pintar, ¿cómo se te ocurrió lo que es ahora Casa San, que como vos bien decís, ya la estética da alegría? Y bueno, primero eso, y después quiero que comentes que, que, que es lo que se llama Punto Digital, porque es otra genialidad. Sí, tengo un Punto Digital y tengo un centro de jubilados que les va a encantar, o sea, después les cuento dos cosas, y les cuento las dos cosas. Bien, ¿cómo se me ocurrió? Mirá, yo tenía un pibe, al poquito tiempo que muere Sam, yo conocí un pibe, tenía un amigo que trabajó en un hogar de pibes de la calle, y conocí un pibe que estaba en situación de calle, que, este amigo mío me dice, mirá, está este pibe, qué sé yo, que está, anda haciendo lío, pero tal vez, si le puedo ir, yo regalar una bicicleta, o algo, yo tenía la bicicleta de Sam. Así que conocí a este primer pibe que se llamó Facundo, y, este, hicimos un acuerdo que si él se portaba bien iba a tener la bicicleta de Sam. Este, bueno, Facundo cada vez se portaba peor, peor y peor, o sea que nunca tuvo la bicicleta de Sam, pero nosotros dos empezamos a construir un vínculo bastante importante, bastante importante, yo lo traía a la murga, y nos veíamos reseguido, y eso. A Facu se le muere la mamá, y cuando se muere la mamá, se pone terriblemente mal, terriblemente mal, y termina en el Tobar García. El Tobar García es un neuropsiquiátrico para niños, y yo, bueno, lo iba a visitar, lo iba a buscar, o sea, viste, dos veces por semana nos veíamos en el Tobar, hasta que nos dejaron empezar a salir juntos, nos dejaron que lo trajera acá, y todo eso. Y en el Tobar había, había un grupo de gente que pintaba murales, ¿sí? Pintando murales. Y Facu, que era Charlie La Luz, pero era Charlie La Luz, me dice, yo te los voy a presentar, me dice, Facu me consiguió no sabés cuántas cosas, tenía en esa época 13 años, me decía, yo te los voy a presentar, y vas a ver, yo los voy a convencer que vayan a pintar a Casasam, y este fue el primer grupo de muralistas que vino, que fue alrededor de 13 muralistas que durante dos días pintaron, pintaron, y pintaron, y a partir de ahí, bueno, cada cosa de Casasam va con muralismo, y ahora tenemos un grupo de pibes muralistas que hacen unas cosas divinas, 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 con un profesor, o sea que el muralismo forma parte de nuestra estética, ¿no? Muy importantemente, muy importantemente. Así que sí, todas estas historias del muralismo están relacionadas con este pibes, Facundo. ¿Y lo de punto digital, Mercedes? Punto digital es una maravilla, mirá, yo tengo dos sedes en este momento, tengo una sede en la calle Olavarría, y después tengo una sede en la calle Admirante Brown, y cuando, cuando, viste, compro la segunda sede, pienso que puedo hacer en la segunda sede, y aparece la posibilidad de hacer un convenio con la Secretaría de Innovación, que nos da al principio 18 máquinas, bueno, y a partir de ahí, a través de donaciones, y no sé, y cosas, llegamos en este momento a 60 máquinas, tenemos 60 computadoras conectadas en red, con libre acceso de internet, durante, desde las 12 hasta las 8 de la noche, son 6 horas por día, para que vengan los pibes, viste, si de alguna forma intentar achicar esta brecha digital, porque los pibes, los pibes de las clases, viste, de las clases, de los barrios vulnerables, no tienen ni computadoras, ni teléfonos, o sea, y si hay un teléfono en la familia es uno, o sea que, los pibes están ahí, los pibes están todo el tiempo ahí, pero además, ahí hacemos cursos del Ministerio de Trabajo, que son maravillosos, pero maravillosos, que les da un diploma a los pibes, en el caso de pibes con discapacidad, el Ministerio les paga una beca, o sea que si hay un pibe discapacitado, que por ejemplo viene a estudiar, no sé, la introducción a la computación, ahora estamos haciendo diseño en 3D, recibe además una beca de 12.500 pesos, así que tenemos los cursos del Ministerio de Trabajo, tenemos unos cursos de adolescencia para adolescentes con el gobierno de la ciudad, como por ejemplo, diseño web, diseño de páginas web, Photoshop, fotografía, impresión, impresión de remeras y todo ese tipo de cosas, no me acuerdo, todos los cursos ¿Tienen un secundario para adultos todavía? Sí, tenemos el secundario para adultos, el plan se llama Adultos 2000, y Adultos 2000 es un plan que es a distancia, es para adultos a distancia, la característica de Casa San es que les prestamos las instalaciones y el Ministerio manda profesoras, ¿sabés? que les dan los contenidos en forma presencial y después todos ellos pueden estudiar y rendir juntos, o sea que es una especie, es un secundario a distancia con grupos de 50, 60 personas que estudian juntas, toman clases juntas y ayudan para dar los exámenes y por supuesto todos aprueban, estamos súper orgullosos, súper orgullosos. muy orgullosos. Y el centro de jubilados que te preguntaba Mercedes que ¿qué es este disparate del centro de jubilados? Es un disco, bueno, abrimos hace mucho tiempo, te juro, abrimos hace yo no les conté, pero sí les conté, les conté que a mí me dicen mirá vamos por acá y yo digo bueno está bien y querés ir para allá vamos, o sea siempre sigo lo que me van pidiendo. Empezamos el centro de jubilados, yo sin, te juro, yo sin ninguna expectativa y se conforma y viste eso, o sea básicamente porque una de las mujeres que está siempre acá me dice Mercedes, los viejos del barrio están hechos, están rimados, están rimados, hagamos algo. Dijimos bueno, está bien, un centro de jubilados. Bueno, cuando estaba conformado a mí así en el centro no se me ocurría nada, no se me bajaba ninguna idea y ellas dicen juntémoslos para timbear, dije ¿para qué? Para timbear, bueno, aquí le empezaron las grandes timbas, ¿sí? Yo decía plata acá, no, y vino un delegado de PAMI y me decía Mercedes, ¿cómo vas a hacer una timba sin plata? Dije bueno, está bien, viste eso, empezaron nuestras timbas por pequeños pozos, pozos acumulados. La cuestión es que se conforma este grupo que es dos veces por semana que vienen, pero, viste, vienen, llueve, llueve o truene, no lo podemos creer, pero nos pasa por ejemplo de que hay dos viejitos que viven a siete cuadras que los trae un hijo, ¿viste? O sea, cuando llueve me dicen pero Mercedes, quieren venir con este día y sí, digo yo, ¿viste eso? O sea, parece que hay algo viste de toda esta gente que estuvo tan aislada en pandemia que encontró este lugar y, ¿viste? Encontró este lugar y encontró un lugar donde, ¿viste? Donde, bueno, donde festejar la vida, ¿no? Pero espera que no termino con el centro de jubi danza. Porque en este como empezamos a dar cursos de danzas latinas y tenemos ahora un grupo de baile que son las jubi danzas, ¿sí? Que son unas pequeñas ancianitas, ¿sí? Que se bailan pero se bailan todo, no sabés cómo bailan, No sabés cómo bailan. A mí se me ocurre decirle, che, si conformamos un grupo de baile, sí, dicen todos, ¿viste? Viven en once comprándose, ¿viste? Ahora parece que se van a poner pelucas, todavía no las vi con pelucas, ¿viste? Pero se organiza lenta, no, 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 pero además baila, hay una que viene con el bastón, escúchame, vos decís, esta no puede dar un paso, ¿sí? Llega con el bastón, apoya el bastón, él una besa y baila, pero yo digo, no puede ser, ¿viste? O sea, baila una hora, ¿eh? Baila una hora. Bueno, y como si esto fuera poco, me piden las chicas hacer bailes, era lo último que me faltaba, y ahora hacemos unos bailes todos los fines de mes, el último viernes del mes, donde festejamos los cumpleaños, hay DJ, máquina de humo, luces, ¿viste las luces danzantes? ¿viste? O sea, que es maravilloso, maravilloso lo que pasó con el Centro de Jubilados, maravilloso, maravilloso, la verdad que es conmovedor ver, ¿viste? ¿Cómo les cambió la vida? ¿Cómo les? Bueno, Casasal te cambia la vida. ¿Viste? Me la cambia a mí también, ¿eh? Me la cambia a mí también, decididamente. Muy claro, muy claro. Yo soy la primera. Mercedes, te manda un beso grande Charlie y Marge, que está atendiendo una urgencia, como te dijimos antes de empezar el programa, por eso no está acá, Carlito. También, me dice que te pregunte cómo el Centro recuperó el espíritu de las cantinas de La Boca. Por esto, me escuchaste el otro día, viene el DJ y el DJ nos dice, dice, esto, al fin, dice, volvió la alegría a la boca, ¿viste? Digo, ¿cómo que volvió la alegría a la boca? Sí, dice Mercedes, desde la época de la cantina, ¿sí? No teníamos esta alegría, las familias bailando, disfrutando, yo decía, pero mirá que increíble, ¿no? Pero te voy a contar algo más. Nosotros, en esta sede, todo esto sucede en la sede de La Barría, ¿no? Teníamos una alarma contratada, ¿sí? Y la persona que maneja la sede me dice un día, no, le digo, pero estás poniendo la alarma, no, me dice, Mercedes, ¿para qué voy a poner la alarma si están los vagos? Los vagos es un grupo de gente, como bien dice esta mujer, son los vagos, y que están siempre frente a la fundación y duermen al costado de la fundación y nos recuidan, nos recuidan, ¿viste? Es increíble, ¿no? Que nos sintamos tan cuidados como para que yo pueda reemplazar alarma por vagos, ¿no? Increíble. Y bueno, los vagos, ¿viste? Estaban en el baile y nos decían, ¿no podemos pasar a bailar? Y yo decía, ay, digo, ¿viste cuando vos decís, esto ya es, pero mirá, estaban los jubilados, estaban los vagos, estaban los hijos de los jubilados, estaban los nietos, los bisnietos, algo increíble, increíble, nuestros bailes son maravillosos, maravillosos. Y bueno, la idea es seguir, por supuesto, teniendo estos bailes, estos bailes, sí, todos los viernes, los últimos viernes de cada mes. Mercedes, ustedes recibieron, es decir, vos recibiste el premio Abanderados de la Argentina Solidaria, ¿por qué no le contás un poquito a la audiencia sobre eso? Bueno, este es un premio que da el diario Clarini que reconoce, digamos, a las personas que tienen una acción que de alguna forma, digamos, bueno, que son solidarios, que crean una obra de solidaridad. Así que sí, estuvo muy bien, estuvo muy, pero muy bien por haber recibido el premio, con este premio, yo claro que da tanto un premiecito, y con el premiecito nos vamos todos de vacaciones. Así que esta vez nos fuimos 50 a Chapad Madal con este premio. ¡Qué maravilloso! ¿Viste? Así que sí, 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 así que vamos a ver este año que inventamos. Y además yo quiero destacar que Mercedes consigue otra cosa mágica más, y es que las noticias sobre ella no tienen grieta, porque podemos leer algo parecido en Telam, actualmente dirigida por este gobierno, y en Clarín, que le dio el premio Abanderada de la solidaridad, de manera que es una de las muestras, ¿no? Uno tiene la sensación escuchándola, yo te aclaro lo que nos está pasando a los tres miembros del equipo del derecho al revés que te escuchamos y tuviera Charlie y sería lo mismo, que lo único que queremos es escucharte, no hacerte preguntas, ¿no? es un mensaje de vida que nuestra sociedad necesita más que nunca. Sí, sí, yo estoy desde hace un rato callada y además estoy pensando, pero esto, Mercedes está hablando de otro país. Mercedes está hablando de otro país. ¿Viste de qué parte de la vida y qué parte de la felicidad y qué parte de la transformación tiene que ver con estar al lado del otro? me hubiera dedicado toda mi vida a esto, ¿eh? O sea, el que no lo hace se lo pierde, se pierde, se pierde lo más importante en la vida, o sea, lo que importa es el otro, es la comunidad, es construir, es construir con el otro, es construir con el otro, trabajar para el otro y la verdad que es es lo más importante que me dejó, bueno, la muerte de mi hijo San, ¿no? Que no es poco, que no es poco, es muchísimo, es muchísimo. También digo algo rarísimo, pero es muy raro, pero no importa, igual lo voy a decir, y es que desde que murió en San yo tengo mucho mejor vida, es raro, ¿no? Pero mucho mejor vida, mucho mejor vida, gracias a Casa San, gracias a todo esto que pasa, o sea, viste, no tengo depresión, no tengo angustia, no tengo nada, quería tener, si tengo los líos, viste, estoy siempre apagando incendios, con gente que me necesita, y cuando tenés un momento de pausa, te vas con 50 a Chapman Magal, te juro, el antiguo, Galé quiere ser millonaria, y me fui con 120, eso fue, pero todos los años digo, no voy a ir más, no voy a ir más, porque esto no es para mí, esto no es para mí, viste, o sea, porque vuelvo destruida, sí, o sea, te juro, vuelvo destruida, pero vuelvo destruida, o sea, pero bueno, supongo que este año, viste, también me iré, porque, le queremos recordar a la audiencia, una vez más, que en internet, en casasan, casasan.org, casasandesantiago, tal cual, .org, van a encontrar, absolutamente toda la información, el sitio es además, muy bonito, es muy alegre, acorde con todo lo que nos contaba Mercedes, basta ver su página inicial, también pueden encontrar a Fundación Casasan en Instagram, y en Facebook, como nos decía Mercedes, pueden colaborar, pueden ayudar, y además pueden disfrutar, como hemos disfrutado nosotros, de esta conversación, realmente tan alegre, tan profunda, tan extraordinaria, tan entrañable, Alejandro. Así es, así es, Mercedes Jones, no sé si querés hacerle la última pregunta, a Mercedes, la vamos a despedir, y agradeciéndole mucho su presencia. Sí, la pregunta típica, de un periodista cualquiera, ¿cuáles son para vos, tus próximos desafíos? A ver, Mercedes, yo, a ver, yo no sé dónde me va a llevar el destino, porque como te decía, no tengo planes, ¿quién me va a imaginar a mí organizando bailes exitosos, en plena boca, que son un escándalo, ¿viste? O sea, pero son un escándalo, con gente bailando, ¿viste? Pero no, pará, no, gente bailando, gente bailando estaría bien, señoras mayores de 84 bailando tres horas, yo digo, ay, se me van a partir, ¿viste? O sea, yo qué sé, no sé, no sé, vamos a ver, vamos a ver para dónde vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pero bueno, es así, me dejo llevar y, pero me imagino que van a pasar muchas cosas, muchas cosas, porque esto es todo nuevo, o sea, lo del centro de jubilados es de este año, el año pasado fue el punto, el anterior fue el comedor, o sea, yo qué sé, supongo que por este año ya estoy, pero vamos a ver el año que viene, bueno, el año que viene te invitaremos para que nos cuentes, y porremos para la audiencia, Casa San tiene cinco años, no más, ¿no? Sí, sí, pero tengo mucha ayuda, ¿viste? O sea, yo digo, tengo ayuda del cielo, tengo milagritos, ¿viste? Y tengo a todos los vecinos, toda esta gente que me acompaña, y que está a mi lado, todo el tiempo, y que somos una masa todos juntos, o sea, que si tenés un grupo, un equipo, ¿viste? No es tan difícil, no es tan difícil. Mercedes, te agradecemos enormemente, y te agradecemos por lo que haces, vamos a seguir en contacto, y estamos a disposición para cualquier cosa nueva, porque nadie sabe lo próximo que vas a inventar, estamos ahí para escucharlo. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, un placer para mí, haber estado con ustedes también, un abrazo a todos. Igualmente, un abrazo para vos, y para toda la gente que hace Casa Salta. Gracias. 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 Gracias.